¡Hola a todos amigos! Bienvenidos nada más al canal, bienvenidos a un nuevo video en el cual chavos vamos a jugar Bueno, es jugar más o menos, no es tanto jugar, pero... ¡ay Dios mío! Vamos a probar una aplicación que se llama Easy Easy nada más, así, el nombre Easy Esta es una aplicación chavos la cual te da dos opciones para escoger Bueno, te da dos opciones muy parecidas y tienes que escoger una u otra Aquí ya lo están viendo en la pantalla y la primera dice, bueno van a ser 10, ¿vale? La primera dice lo siguiente, dice ¿Y si tus hijos nunca se pusieran enfermos, pero no los volvieras a ver? Difícil Esta es complicada porque dice, si nunca se pusieran enfermos, pero yo para qué quiero a mis hijos que no estén enfermos Si jamás los voy a volver a ver, mejor me esfuerzo para curarlos Aquí le voy a poner que no, clarísimo, aquí que no Y la gente sí, 78% igual escogen la misma que yo La segunda dice, Easy fueras irresistible para el sexo, papu Oh sí, para el sexo opuesto Pero no podrías volver a besar a nadie Y yo para qué quiero ser irresistible entonces Si no puedo... no, está clarísima que no O sea, que no somos tontos, a mí me gustan las chicas Guapo La siguiente dice Y si tuvieras el trabajo de tus sueños O sea, imagínate estar en una playa Imagínate estar en una playa grabando videos Que te vea mucha gente Ese sería el trabajo ideal, o sea Te imaginas, wow, impresionante Pero, pero, pero Tuvieras que trabajar toda la vida Esto no lo veo tan, no lo veo tan malo Así es la vida de por sí ya hoy en día O sea, no creo que haya Yo creo que trabajas toda la vida O sea, no creo que haya gente que no trabaje toda la vida O sea, hay gente que trabaja toda su vida Y es feliz Y aquí yo creo que diría, diría que sí Diría que sí, 64% dice que sí también No, no me veo tan malo, ok, ok La cuarta dice Easy, cada año pudieras hacer las vacaciones de tu vida Pero, tuvieras dos semanas menos de vacaciones Cada año pudieras hacer las vacaciones de tu vida Pero tuvieras dos semanas menos de vacaciones Yo escojo que sí Yo honestamente escojo que sí Porque, no sé Si son unas vacaciones increíbles No importa tanto el tiempo, honestamente Así que, sí Estoy haciendo con mi vida Y el siguiente dice Y si fueras enormemente guapo Guapísimo, así guapísimo No, así Tipo Tipo calamardo Cuando le pegan en la cara Así que es Que es hermoso Pero Ojito Pero pobre como una rata No lo veo muy lejos de la realidad Eso de ser pobre como una rata Así Que le voy a dar No lo sé Podría ser enormemente guapo Pero pobre como una rata Pero lo de la pobreza lo puedo arreglar Yo trabajando, ¿no? Así que yo Yo escojo que sí Yo escojo que sí Ah, mira No La gente Ojito La gente Dice que no La gente No quiere ser guapa La siguiente dice Y si Pudieras cambiar De pareja Pero Tuvieras que ir Cada domingo A la iglesia Si pudieras cambiar A mi pareja Esta pregunta No la va a entender nadie En el mundo Le voy a dar que no Así que Ok, mira Muchas personas dijeron que no Pero el 56% dijo que sí O sea La gente religiosa Aquí en el pecho Jesús Debe estar orgulloso De toda Esta gente tan religiosa Y tan increíble Que hay en el mundo Ojito Y si fueras El mejor cantante Del mundo Pero No ganaras Nada Con ello O sea Ser el mejor Del mundísimo O sea Que seas El mejor Más que Justin Que le ganes a todo Sabes Que le ganes A toda la people Que canta Pero no ganas Ni un centavo Por ello Yo tengo un dicho Yo tengo un dicho Si eres bueno en algo Nunca lo haces gratis Así que Le pondría que no Mira 58% Piensan como yo Tenían ahí La frase Clavada En el pecho Ya la tenía la gente Es que es verdad O sea ¿Para qué quieres ser bueno en algo Si no le puedes sacar provecho A eso que eres bueno? Un consejo Del tito Luffy Y si fueras La persona más guapa Del mundo O sea Que fuera hermoso Que nadie pueda ganarme En hermosura Pero Pudieras leer Tus pensamientos Pero todos pudi- Si fueras la persona Más guapa De este mundo Que digas WTF ¿Por qué ese hombre Es tan precioso? ¿Por qué es tan hermoso Luffy? Pero Ojito Aquí Estás jodida Estás jodida Pero Todos pudieran leer Tus pensamientos Y aquí yo digo Que sí Y les voy a decir Por qué Sí Sí Claro que sí Y les voy a decir Por qué Porque por ejemplo Voy caminando por la calle Veo una mujer Hermosa Por la calle Y yo voy Siendo guapo Por el mundo Y en mi cabeza Digo Esa mujer es hermosa Me gustaría tener algo con ella Y ella lee Ese pensamiento Tan bonito Tan tierno Entonces esa mujer Se me acerca Y somos felices Para siempre Siempre se puede ganar Ojito que ya estamos En la penúltima Penúltima Pregunta Esta puede que sea jodida Vamos a ver Vamos a ver Y si nunca Te pusieras enfermo Jamás en la vida Me voy a enfermar Nunca In this world Pero No pudieras hablar Nunca más No honestamente En esta Tengo que decir Que no Porque Me puedo enfermar Y hay medicinas Para curarme Así que Bueno es que también Si es cáncer O sida O algo así No me afecta Pero no voy a hablar Nunca Y la gente Que está en el canal Sabe que hablo Como perico Así que Le voy a poner aquí Que no No La verdad es que no Y mucha gente opina Como yo Somos Una bola de borregos Todos Ojito Porque se viene La última Pregunta Y esta Vamos a contestarla Desde el corazón Dice Y si pudieras Hechizar Fuéramos Un mago Un magio Como yo les digo Pero Pero Nunca Pudieras Enseñárselo A nadie Esta es jodida Porque Tienes una habilidad Increíble Extraordinaria Que es Hechizar O al Harry Potter O al Harry Potter Hechizar Por ahí Pero jamás Puedes Mostrárselo Al mundo Y honestamente Yo digo Que no La gente Dice que si Pero Por que Por que Son tan Tan No se Jajaja Quito que la gente Aquí no es compartida Si yo tuviera Esa habilidad A mi me encantaría Compartirla Con la people Es que sería increíble Te imaginas Yo haciendo magia Aquí en En Youtube Así Ok chavos En la siguiente pantalla Nos aparece lo que somos Si somos una bola de borregos Somos una bola de borregos Que sigue a todo el mundo O Si somos personas únicas y diferentes Así que vamos a ver Que es lo que somos nosotros Vamos a ver Publicidad Somos una oveja De manada 60% Piensan como tú Que mal Honestamente Yo quería ser Único y especial Cual Mujer Del siglo 21 Pero bueno chavos Hasta aquí lo vamos a dejar Este video Espero que te haya encantado Que lo hayas disfrutado Un montonazo Que o sea Que tú hayas dicho Wow Esto fue impresionante La mejor cosa In this universe Mani Hasta crees Nadie va a disfrutar Nunca con tu contenido Es lo más asqueroso Que has hecho In this moment In this world Si Soy un hater Soy tu placa Pero Te odio Maldito Ja Ja No manches Ja ja Hija de puta O sea Jamás La voy a quitar de ahí La voy a quitar ahí a la maldita Porque Ja puta Hasta aquí lo vamos a dejar Muchas gracias En verdad Si te gustó esto Recuerda dejar tu like Aquí en la parte de abajo Si vas a hacer esto De esta aplicación Pues recuerda Ponérmelo por el Twitter O algo así No está patrocinado Porque hay mucha gente Que va a empezar a decir No me No me Te vengo a hacer Esta aplicación No calma Solamente es una aplicación Que se me hizo muy muy curiosa Y honestamente quería traerla Aquí al canal Sabía que podía sacar Un buen video Con esto Así que nos vemos en la próxima Muchas gracias Tu comentario Aquí en la parte de abajo Para saber si esto te gustó Si quieres que hagamos Más de este tipo de cosillas En la parte de los comentarios Lo puedes dejar Siempre Para que todos seamos Felices En este mundo Nos vemos Hasta la próxima Muchas gracias Y bye Puta placa A ver Ahora sí In like to boy No manches dufe No puedes ni llegar A los 10 minutos Vamos a quedarnos aquí Yo voy a hacer que llegues A los 10 minutos Y de ahí pues Me das dinero ¿Ya llegamos? ¿Todavía no? 10 minutos 10 minutos Yo quiero seguir apareciendo En el canal Dale like Dale like Para que yo se Dale like